una de las cosas que siempre me preguntan es cuál es la mejor máquina de corte me encantaría saber cuál es la máquina que más te llama la atención y por qué qué te gustaría hacer con ella y qué te gustaría probar vamos a introducirnos viendo estas tres variables la marca cricut la marca scissor y la marca silhouette dentro de estas marcas vas a encontrar diferentes modelos ahora bien hay algunas variables que están en general para todas las máquinas hola hola manos creativas soy etna y en este canal hablamos sobre manualidades modernas para que puedas emprender un negocio creativo desde casa y si estás buscando iniciar un negocio de papelería creativa y personalizados de seguro estás evaluando una máquina de corte por esa razón te traigo este vídeo donde puedes comparar estas tres marcas de máquinas de corte para que puedas seleccionar la mejor opción según lo que estés buscando ahora hablemos del corte las tres máquinas cortan vinil cortan papel se puede usar la función de imprimir y cortar y todas hacen su trabajo cada una de las máquinas va a tener una limitante a la cantidad de materiales que puede o no cortar por esa razón tenemos varios modelos de máquinas sobre todo hablando de cricut y siluet que tienen varios modelos adicionales en el caso de scissor digamos que es la misma máquina pero en un tamaño más grande que sería la romeo y julieta en un tamaño de 12 pulgadas de ancho ahora para calificar el corte yo quiero que me acompañes a hacer un proyecto súper demandante para la máquina y es que cortemos bien pequeñito y bien fino vamos a calificar juntos el resultado del desempeño de la máquina y luego entonces vamos a ver cuál sería el resultado final mira los vinilos de terrap vienen en diferentes tonalidades yo voy a utilizar este rojito que ya pues lo había abierto de la cricut voy a usar la explore y de siluet voy a usar la portrait acabo de abrir todos los programas de diseño así puedes verlos y también vamos a probar cómo hacen los cortes este es leonardo design estudio este es el programa de scissor y para colocar un texto le voy a dar acá le voy a buscar una tipografía voy a usar la misma la atina oye y voy a poner vamos a aplicar y aquí nos da el tamaño en pulgadas ahora voy a colocar el nombre en siluet y por último vamos a cambiar el nombre en cricut ya viste la visual de entrada cuál crees tú que es más fácil de trabajar me encantaría saber tu opinión en los comentarios por lo general los vinilos de terrap vienen con este plástico protector así que lo voy a retirar chévere de esta máquina que podemos mover los rodillos y se coloca en el punto 0 o sea donde queremos que inicie se puede mover libremente y se hace de forma manual ahora yo voy a colocar la cuchilla en este punto de acá y envío a la cortadora escucha así suena esta máquina y ahora para los detalles más pequeños voy a utilizar esta herramienta que es el pelador miren el nivel de detalle así suena silueto bien vamos a probar el corte se ha despelucado un poquito más al momento de retirar el general ahí quedó esto sería silueto como no estoy usando material smart vamos a tener que colocarlo sobre tapete oye cómo suena cricut aquí estamos cortando un vinilo totalmente diferente al de las marcas es vinilo de terrap y el corte se ve muy prolijo en las tres máquinas ahora debo resaltar que el pelado de si ser y cricut fue mucho más rápido mucho más limpio que el de silueto aquí casi que tuve problemas y pues algo que quiero resaltar es que para tu lograr un buen corte sin importar el tamaño lo que debes de asegurarte es entender también cómo funciona tu máquina que puedas ajustar parámetros en cricut es más limitado el tema de ajustes de parámetros pero se puede lograr lo que pasa es que tienes que entender cómo hacerlo en ese programa pues es más común y más parecido cómo funcionan si ser y silueto respecto a los ajustes de parámetros pues se pueden hacer fácilmente al mismo tiempo de enviar a producir mientras que en cricut te limita a simplemente ajustar un poquito más o menos la presión pero en cuanto a otras cosas debes de hacerlo en el panel de ajustes en este ejemplo pues todas las máquinas quedaron con muy buen corte pero quiero resaltar que durante todo mi tiempo trabajando con estas máquinas el corte más limpio que he encontrado sobre todo para vinil adhesivo y textil es con la juliette de scissor y pensándolo bien voy a hacer un reto más vamos a ver qué tan pequeño pueden cortar estas máquinas así que de regreso a la juliette de scissor a la portrait de siluette y al explore de cricut vamos a cortar el mismo diseño pero ahora en un tamaño de 0.5 pulgadas las tres máquinas hicieron el corte normal ahora el truco está al momento de depilar qué tan fácil lo pueden hacer y cómo se ve el corte al momento de que se haga definitivamente cricut me fallaste ahora veamos la segunda opción que es la de siluette pues básicamente es la primera vez que corto en este tamaño así que me llevo a la sorpresa junto con ustedes me he sorprendido aunque las partes de adentro a lo que se le llama ojos de las letras me dio un poquito más de dificultad pero yo voy a la juliette de scissor vamos a ver cómo hizo este trabajo definitivamente yo sabía que scissor no me iba a fallar el mejor corte es el de la juliette de scissor es el más preciso y pues ya sabes simplemente debes de tener bien claro cuáles serían los parámetros para que puedas obtener estos resultados hasta el momento hemos visto cómo cortan las máquinas y también un poquito sobre la pantalla de los programas de diseño que aprovecho para preguntarte dime cuál de los tres programas te parece más fácil de utilizar o cuál crees tú que daría más problemas pues ahora quiero hablarte justamente de eso vamos a profundizar sobre los programas de diseño porque los tres son gratuitos o sea cuando tú compras la máquina puedes descargarlos y comenzar a utilizar tu máquina con estos programas ahora bien hay funciones y diseños que puedes obtener cuando adquieres su membresía pero punto aparte para silhouette silhouette si tiene una membresía que te permite adquirir los diseños pero el programa como tal tiene algunas funciones que solamente están disponibles en versiones de pago sin embargo es un pago único que vas a realizar ellos tienen tres categorías y dependiendo la que escojas se van a ir desbloqueando ciertas funciones y una diferencia principal entre scissor, cricket versus silhouette es que de la forma gratuita puedes cargar archivos SVG y cargar un archivo SVG es fundamental para nosotros los crafters ya que podemos encontrar muchísimas opciones en internet que nos permitirá un montón de opciones de diseño por ende si tú quieres cargar SVG en silhouette tienes que adquirir la versión de designer que es la versión de pago pero en general de los tres programas silhouette es el más completo y para personas que quieren diseñar desde cero y hacer absolutamente todo dentro de la plataforma pues este programa de silhouette es una excelente opción porque tiene más funciones y más libertad pero desde mi punto de vista el más fácil de utilizar es el de Cricut es muy intuitivo y la plataforma se ve bastante sencilla de entender ahora dentro de las ventajas de utilizar Cricut la aplicación móvil tanto para tablet como celular es bastante buena a diferencia de la de silhouette que es bastante mínimo sobre todo comparando que el programa de silhouette en la computadora es extremadamente completo y finalmente el de scissor que es una máquina que se lanzó hace muy poco tiempo todavía han venido haciendo ajustes en el programa eso sí el programa es muy fácil de utilizar y si quieres ver un poquito más sobre estos programas cómo funcionan te invito a que veas los vídeos relacionados te dejaré de cada una de las máquinas para que tengas un poquito más de profundidad respecto a sus programas de diseño el siguiente punto que quiero comparar son los accesorios para mí es muy importante que la máquina sea bastante buena que funcione, que corte y todo lo demás pero algo fundamental es saber qué tantas opciones tenemos para hacer con ella y aquí debo resaltar que Cricut ha sido el líder ideando nuevas herramientas para sus máquinas incluso de todas es la única que tiene un simple lápiz de doblado y esto funciona para que podamos hacer cajas de una manera muy prolija o sea que queden súper lindas pero algo que ha innovado Silhouette es el tema de los accesorios en cuanto a los tapetes ellos tienen el Pixcan que te puede leer lo que tú ya tienes impreso para luego cortarlo también tienen el accesorio que te puede ir halando las hojas para cortarlas cuando van a hacer proyectos de repetición y también tienen el nuevo tapete que es de imantado o sea que no necesita pegamento y así el papel pues se protege mucho más pues no adquiere ese adhesivo de los tapetes y dentro de todos esos accesorios la Cricut Maker es la que más herramientas tiene para nosotros son un montón mira son todas estas y te voy a dejar un vídeo relacionado para que puedas ver cada una de ellas pero la verdad es que para papelería creativa tienen el foil, el embosado también puedes cortar chipboard que sea de 3 milímetros o menos y pues la Cricut Maker nos abre un mundo de posibilidades para crear fuera de lo convencional ahora que otra cosa te gustaría saber respecto a esta comparación de máquinas respondí tus dudas si no ha sido así déjala en los comentarios que si yo no la sé seguro alguien de esta hermosa comunidad de manos creativas te dará la respuesta porque lo más importante para decidir cuál es la máquina de corte que quieres para ti es qué tipo de proyectos vas a hacer con ella incluso no necesariamente necesitas una máquina de corte para iniciar tu negocio creativo y para esto te voy a invitar a que mires el siguiente vídeo donde podrás hacer una evaluación y entender cuáles serían las herramientas ideales para ti ¿Por qué no lo olviden de hacer? Gracias por ver el vídeo conmigo conmigo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!